muy buenas tardes chomecos muchas gracias por estar un vídeo más y os quisiera enseñar esta preciosidad esta belleza de figura que es Groot de guardianes de la galaxia no sé por qué las presento si luego las pongo en la miniatura bueno es el grupo de guardianes de la galaxia 2 a escala real escala 11 el baby group no nos flipemos vale y bueno pues ésta la compré en visto en pantalla hice la pre-order y me ha llegado hoy la tenía cogida yo creo que desde finales del año pasado la tenía ya encargada de mucha gente que la tiene pero a mí me ha llegado y técnicamente se ha adelantado porque en principio estaba estaba puesto en la tienda para finales de mayo no recuerdo mal y me ha llegado ahora tiramos el plástico y ya de primeras fijaros qué maravilla de caja esta caja de esta caja es arte o sea preciosa fijaros en la cantidad de detalles que tiene la caja esto es un teado macho o sea es como un cassette de los antiguos yo sigo viendo al revés bueno aquí tendríamos la cuntica vale todo 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 es la caja es preciosa aquí tendríamos los botones de play y pausa mirar que maravilla de verdad esto sólo va otro detalle vale huequecito que se queda como es que hay cajas y hay cajas esa tapita vale ahí estaría la cinta que veíamos desde fuera y aquí digamos estaría toda la placa y aquí te vendría luego pues los creativos productores escultores etcétera que han estado trabajando en esta pieza vamos a quitar esto del medio os la quería enseñar en el salón que donde suelo enseñar la figura así que es un poco más grandes pero es que me parece un coñazo sinceramente y estoy súper incómodo así que luego al final del vídeo me he comprado un gimbal vale para hacer los vídeos de las tiendas y todo eso aún esté un estabilizador y lo voy a probar con esta a ver qué qué tal salen los vídeos si no no tengo mucho vamos a sacarlo bueno vamos a sacarlo lo primero que nos encontramos sería esto las tres caras de group dos manos con los dedos estirados el cuerpo y bueno la cabeza y abajo estaría la peana que la vemos ahora mismo tenía unas ganas de esta figura increíbles de verdad si escucháis ladrar es el perro del vecino vale no sé si se oirá se oirá pero a veces le da por ladrar al animalico al perro no a mi vecino y si se oye no se ha oído a poco más nada vale a ver quitamos la primera tapa una fuera uff como huele a plasticurro uff que maravilla madre mía los ojos ya he visto una cosa que no me ha gustado joder si es que solo saco pega de verdad no hay nada a mi gusto la virgen vale vamos a quitar la otra parte esta que es la de la figura ahora mismo la cogemos y empezamos con ella qué bueno esto lo dejamos aquí una mesa muy chica para tanta para tanta mandanga vale lo primero que nos encontramos la peana madre la peana ya de primeras no me gusta mucho sinceramente tiene una figura de escala 1 1 el personaje que es que gusta bastante sinceramente yo para hacer estas peanas a mí que está espera no me gusta como me hace es negra y me las haces todas iguales o me haces joder una peana un poco más curradita un poco más dinámica no una base estándar yo voy a ponerle esto sinceramente la prefiero de color negro y a tomar por culo como mucho que ponga guardián de la galaxia volumen 2 pero personalmente si no es una peana así más currada que sea de color negro y a tomar por culo porque si luego tú la quieres utilizar a lo mejor para otro personaje o lo que sea pues ya queda mal vale una cosa que me gusta que el soporte que han puesto no es no es el de huevera ese que es así de gancho vale que se sujetan las pelotas bueno pues se agradece que no sea de ese vamos a meter esto por aquí esto va aquí y esto va a rosca vale esto es flexible para poder ponerlo en una pose más dinámica estos estos soportes para mí lo mejorcito que hay son los que más me gustan vale por ejemplo el de Stanley si veis el vídeo por ahí que le tengo que tengo subido y el de Mark McFly pues llevan el otro el otro que sujeta así con los ganchitos en los huevos vale a mí personalmente ese tipo de soporte no me gusta vale traería aquí unos recambios de de las articulaciones por si se rompe alguna la ropa la ropa me parece flipante a ver dejármela ver más de cerca me falta un foco no sé si se va a ver muy oscuro pero es que uno de los focos que utilizo ha muerto no sé si son las pilas o es el foco que se vio a tomar por culo pero debo las pilas deberían de funcionar así que no sé si se verá un poquito oscuro perdonar también por el ritmo del vídeo porque como tampoco he visto nada de la figura pues me lo voy encontrando a la vez a la vez que vosotros para un cartoncito para darle forma esto no funciona vale mira pues bueno aquí tendríamos la ropa nivel de detalle brutal y aquí dentro pues llevaría una pequeña cremallera y uno y dos aquí un botón y acá abajo otro botoncito vale para luego fliparlo y que se quede cerrado vale vale esto lo dejamos por un lado que ahora se lo ponemos y esto me habían dicho que venía pero no sabía exactamente a qué se referían son como unos tallos bueno os enseño uno no sé si se llegará a ver ay parece que lo había cogido son como unos tallos deja de centrarte en mi cara ahí vale para poner solos por el cuerpo pues como si le estuviesen saliendo pues eso tallitos vale pues son unos tallitos para para ponérselos por el cuerpo vale esto por un lado aquí abajo no viene nada más dejar esto fuera pues si acaso lo voy a necesitar esto lo puedo quitar lo dejamos aquí una cosita menos esto por un lado esto por otro y nos ponemos con las caras cuando os he dicho que hay una cosa que no me gusta es una de las caras bueno os voy a enseñar primero las manos vale ya me voy quitando accesorios del medio vale a ver ah que bueno ya estén bueno esas serían las manos así como estiradas de cuando se cabrea o cuando está luchando si os fijáis por la parte de atrás están perforadas esto es para poder poder darle forma ojo con esto porque se pueden llegar a joder esto no es eterno vale uno que dio bastantes problemas por lo que se ve fue la de Hulk de Vengadores que tenía esto mismo en los dedos yo esto lo he conocido como silicona perforada no sé si se llama así la verdad pero yo siempre lo he llamado así me flipa o sea la verdad es que el tema de las manos a ver me flipa de que te lleven esto así para poder moldearlo pero fíjate que yo es una cosa que no que está igual está guay que lo hayan puesto pero yo es un accesorio que no creo que nadie lo tenga puesto sinceramente no no o sea no luego aparte por otro motivo porque las caras que vienen es una sonriente a son medias cabezas es una sonriente aquí ya tenemos vale una sí un poco más más estándar más normalita y otra se la voy a quitar y otra pues también bastante normalita no hay ninguna que esté como cabreado no sé si no sé si me explico bien si hubiesen puesto una como que estuviera cabreado o luchando vale pues lo de las manos sí tendría un sentido a ver cómo las puedo enseñar las tres a la vez a ver ahí ¿sabes lo que os quiero decir? que si hubiese una que estuviera así como enfurruñado o como luchando pues dices bueno le pongo con eso como si estuviera atacando o algo pero sinceramente en esta está como buscando setas en esta está contento y en esta otra está como el que espera el autobús ni fu ni fa vale vamos al cuerpo que maravilla de verdad o sea que maravilla vamos a ponerla que está contentiviri y ya quitamos este otro plástico del medio y ya me quedo yo un poco más liberado y ahora afuera otra cara por aquí y otra cara por aquí vale pero no me ponen el vídeo no sé si va a quedar un poco raro pero bueno la figura aquí la tenemos de verdad es maravillosa espera que lleve aquí un trocito de corcho bueno de almohadilla para que no se roce vale lo primero tema de articulaciones cabeza articulación de bola vale luego el tema de los brazos a 90 y girando 180 bueno no llega a dar los 180 porque golpean el hombro y luego codo 90 grados no da más y girando bueno otro 90 por la otra parte igual tendría también en el pecho una doblez la cual la verdad es que se disimula totalmente no se nota nada está súper lograda vale a ser pues una como es irregular pues no se nota que esté puesto de una manera o de otra eso está muy bien una cosa que me gusta mucho esta figura o por lo menos el hilo que lleva no lo sé a ver sí para poder ponerlo vale esto que veis es una articulación con una articulación con extensores es por el caso si tú la quieres poner tumbado así pues no podrías tendrías que sacarlo un poquito ahí vale y ya te dejaría ponerle como sentado y aquí por la parte de atrás pues vemos el extensor como como sobresale un poco la verdad es que Hot Toys cuando quiere hace unas figuras de puta madre y otras veces es para matarles vale otras cositas rodilla aquí lo tenemos 90 grados perfectamente y de bola en la parte de los pies no tiene mucho fuego aquí vale lógicamente pero bueno vale el tema de la cara son medias caras no son cabezas completas no va imantado ni nada o si no parece que vaya imantado vale aquí lo tenemos es un sistema que bueno que para romper esto es imposible vale poquita cosa más que deciros de la figura os voy a poner bueno os voy a poner la ropa ostias que tiro la cara para poner la ropa pues bueno pues habrá que quitar pies y manos vale pues aquí lo tendríamos con las manos puestas como os comentaba si ponemos la cara menos feliz de las tres pues queda raro de narices la verdad o sea que no está no está como enfadado ¿sabes? está como eh aquí estoy esperando el bus no sé no me no es una cara que transmita mala hostia ni nada por el estilo la verdad ya os digo que si hubiesen puesto una cara así como más de enfadado pues lo de las manos lo entendería pero es un accesorio que fíjate hubiese puesto antes el botón este de que se tira media película bueno se tira media película que se tira un rato de la película que si lo va a explotar que si sí que si no que es una bomba pues hubiese puesto eso antes que está en manos hubiese metido otros accesorios porque a veces que está en manos pues oye están súper guapas pero las caras no la acompañan sinceramente ya os digo que habrá gente que se las deje puestas pero yo personalmente no le veo mucho sentido ponerle esas manos sin haber una cara como de enfado o sea mirad que jodida maravilla vale poquita cosa más que deciros de la figura no se nota nada ni los enganches de las cabezas a ver ahí se nota más porque le está dando la luz de golpe pero si es verdad que viéndolo aquí parece una beta más de la madera maravillosa o sea los ojos fijaros en en los ojos como brillan o sea es que parecen de verdad me parece increíble ya os digo que maravilloso hago unas unas tomas con el gimbal y ya lo pruebo a ver que tal y lo voy cogiendo mano con él a ver para que lo podáis ver un poquito mejor vale porque la verdad es que enseñarlo aquí porque esto es un escritorio no tengo tampoco mucho espacio porque ya os digo enseñaros la mesa en el salón que tengo un poco más de sitios o sea es horrible o sea estar ahí grabando es horrible en la verdad y nada sed buenos comentad o sea me encanta que comentéis el otro día con los de los bustos joder la polla sinceramente comentad todo lo que queráis de lo que queráis es lo que os digo vendo Opel Corsa pues si lo queréis poner ponedlo vale sed buenos os pongo las imágenes ahora un poquito más épicas de la figura y nada hasta la próxima adiós Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.